¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Vienes de afuera? Pues sí, vengo, vengo de afuera. Llévame contigo, por favor. Yo pago todo. No, nada más vengo a entregar el sushi. O quédate aquí conmigo, me siento solo. No, no, don. Nada más, ¿dónde le pongo el sushi? No me lo puedo llevar a usted. Ándale, hay que platicar. No, no me interesa, señor, gracias. Nomás le quiero entregar el sushi. Déjate, platico algo de cuando yo era economista. No, señor. Te doy dinero, abrázame. No, 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 de verdad no, y tengo mucho trabajo, perdón. Hazme piojito. No, señor, no, no. Me siento solo. ¿Quiere que le llame a algún familiar o algo así? Déjame ver tus pies. ¿Tus pies? No, no, ya mejor agarre su sushi. Ya me quiero ir. Rápido, nada más uno. Hágase para atrás, señor, hágase para atrás. No quiero lastimarlo. Aunque sea ponme el garrafón del agua, que no puedo. Ahí está su sushi. Oye, Pedrito, hombre. Pedrito, te mando un abrazo. Sé que estás muy solo. Te voy a mandar unas fotos de mis pies. Dicen que los niños nunca han sido muy buenos para escuchar a sus mayores, pero son muy buenos para imitarlos, eso sí. ¡Vamos! Si te gusta, ¿verdad, mijo? Mucha topa, mucha topa. Y ahora, ¿por qué el niño le está aplaudiendo a las viejas encueradas, eh? Seguro tú le enseñas, ¿verdad? No, pues yo qué voy a saber, yo qué. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! Apláudele, mijo, apláudele, para que se mueva, apláudele. ¡Qué bonito, nene! ¿Quién es? Es, mijo. No me digas. Tú tienes tu chiquito y yo tengo el mío. ¡Ay, payaso! Ponle este billete en su calzón de la señorita. ¡Ah, sí! ¡Sí, papá! Aquí, nene, aquí, ándale. ¡Ay, qué padre, hombre! ¡Qué tierno! Cuando dicen, no, que los perros son el mejor amigo del hombre. Yo no lo creía, pero viste historia y creo que tienen razón, güey. Sí, seguro sí. ¡Eh, perro, perro, perro! Ven, ven, güey. Van a revisar mi mercancía, güey. Me voy a meter en problemas. Échame la mano, güey. Te doy el doble. Tranquilo, tranquilo. Yo me encargo. Nomás le meto un jalón y vas a ver, vas a ver, carnal. ¡Ah, güey! Échame. Nomás estírale, güey. Nomás estírale. ¡Que sí, que sí! Le meto el jalón, hombre. Le meto el jalón y se va a caer. ¡Eh! Y se va a querer ir ya. ¿Esto va a funcionar, güey? Confía en mí, güey. Confía en mí. Sí, monja. Dale, 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 dale. Ya quedó, carnal. ¡Ah, no manches, carnal, eh, cámara! Me salvaste de una chido, güey, eh. Te dije que confiaras en mí, ya sabes. Te debo una, güey. Ahí tienes mi número para lo que quieras, eh. Trabajas bien, perrón. ¡Ah, no, con todo respeto! ¡Ah, llevado, eh! Llevado. El contenido que se ha generado en redes sociales a raíz del COVID-19 ha sido tanto que tenemos que estar checando las redes sociales cada minuto. Sí. ¡Ojo! No estoy diciendo que sea buen contenido, pero sí mucho, como el de Mario Bessares. A ver. Sí, pues ya te digo, no sé cómo caímos en multimedia, de verdad. Sí, pues. ¡Puta, qué horrible huele! ¡Ah! ¿No hueles tú como a marisco, como a rata muerta? ¿No? Como al caldillo ese que se hace en la basura. ¡Ah, qué horrible! No huelo nada, eh. ¿No? Huele peor que ano de perro, horrible. ¡Esta no me llega nada, Dolorio! ¿Qué o sea se sentó el perro o algo así por ahí? ¡Ah, alguien se echó un pedo, alguien se está enfermo! ¡Wow! ¿Quién sabe, no? No, ¿quién sabe, la verdad? Deja checo que ha subido últimamente a TikTok, Mario, porque últimamente está subido unas cosas. ¡Ah, subí un videillo ahí! ¡Está chistoso! ¡Con razón huele tan culo esta almohada! ¡La voy a tener que tirar! ¡Ah, no! Perdón, perdón, es que no encontré otra cosa. ¡Vete a checar! ¿Tienes una infección o algo? Sí, ya, ya hice cita, ya hice cita, es pa'l martes. Hay famosos a los que la cuarentena le está detonando adicciones severas, muchachos. En mi caso es el alcohol, pero hay otros que son redes sociales, como Pocho en Iris. Ya no controla su adicción al TikTok, ya está enfermo el güey. Ya, ¿no sientes que está grabando demasiado? No, espera, tomás a cabo este ya. Ya tienes un problema, mi amor. Tomás este ya, Marcela, ya es el último, te lo juro. Mi amor, ni siquiera son chistosos, de verdad, ya. No, a la gente le pide más, que a la gente le gustan. Mejor dedícale ese tiempo a buscar trabajo, mi amor. Sí están jalando, te lo juro que sí están jalando, sí están jalando. Ya, no, ya, ya. ¡Sí dan risa! Ya. ¡Estoy muy divertido! Suficiente. Uno más y ya. Suficiente ya. Uno más, Marcela, ya. Ya, me voy a llevar tu celular, ya me lo voy a llevar, ya. No te lo lleves. Lo tienes castigado. No. Estás enfermo, Alfonso, ya. No, es que me aburro, Marcela. Tienes un problema. No estoy enfermo, tú estás enferma. No, ya no. Nomás hago el de pipi, güey, 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 güey. Uno más, nomás el sí ya. Vamos a llenar una solicitud de empleo, yo te voy a ayudar, ven. ¿Qué es eso? ¿Qué es una solicitud? Si les empieza a llegar un olor como a vaca, no se preocupen. Así huele cuando hablamos de corazón grupero. Ah, ok, ok. ¿Quiénes tuvieron como invitado? A Juan Antonio Hernández el Torero. Olé, papá, sí. Ya no encuentran invitados esos güeyes, al igual que nosotros. Especialista en deportes, a veces también es cantante. Ah, qué bueno. No canto bien, pero me gusta cantar. El Ava María, que te aventaste en los protagonistas. Dice, de tu blanco pecho, mi Torero. Dice. Esa, esa. Dice. Granada, que te gusta. Granada, Torero. Granada. 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 Venga. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Feo, pero... ¡Parejo, Torero! Torero, 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 Torero. Gracias por decir eso. ¡Familia! Sí, miren, les digo que lo que pasa es que ahorita no hay trabajo en el área de deportes. Entonces, el pobre Torero tiene que agarrar todas las chambitas que le están cayendo, pobrecillo, hombre. Bueno, el siguiente personaje nos rogó que lo invitáramos. Aquí en Venga la Alegría, Juan Antonio Hernández, el Torero. Gracias por la oportunidad, Sergio. Rayando esos, oh, 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 desesperación que me ha llegado, hoy gracias, gracias por esa soferta, que es un manchego a 25 al cuarto, y en mi derecha a 20, 20, 20, 20, 20 pesos. Seguimos continuando. Seguimos continuando. Gracias, por tanto, no dejabas de mirar, estabas sola. Provecho, taquería a mis puñados. Completamente bella y sensual. ¡Dos por uno, ensuadero! Ya se me fue. Pobre, si lo ven, échenle la mano, por favor, muchachos. Vean, por favor, a este perro que le hicieron una fiesta de cumpleaños y, curiosamente, los perros también tienen amigos bien pasados. Pues yo lo que noto es que este perrito está traumado. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe, doctor? ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¿Estás segura? No, pues nada más le festejamos su cumpleaños, salgo tranquilo y ya. ¡A la víbora, víbora de la mar, de la mar! ¡Por aquí pueden pasar! Con Fetty en las orejitas y Betún en la nariz. ¡Ay, no, está raro! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, quieres el camino! ¡Bien, mi amor! Llegó la mente especial de la noche y ese es cuando hablamos de Thalía. Esta mujer que, la neta, la neta, está muy adelantada a la época en que vivimos. Ella batalla con muchas cosas con sus hijos, según ella. Tengo que llenar muchos papeles, imprimirlos, pero después la impresora no se conecta con el Wi-Fi. Me está pidiendo la contraseña, ya se la puse. La maestra me está hablando que qué pasó con la tarea de los niños. Los niños me están hable y hable. ¿Qué? Señora. ¿Eh? ¿Qué haces, señora? ¿Qué pasó? Ay, no, sus niños ya se fueron de la casa, señora. ¿A dónde fueron? Ya se fueron con sus esposas desde hace como 10 años, señora. ¿Qué año es este? El 2028, señora. No es cierto. Siempre se le olvida. ¿Me das un brownie? Venga, acá tengo brownies. Ya lo saben, amigos, estoy frita del cerebro por tanta tarea de los niños. Ya está bien frita desde hace mucho tiempo, señora. Venga, vamos a tomar sus pastillas y a cambiar el pañal. Venga para acá. Venga. Ey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre. ¡Gracias!